Y queremos seguir profundizando la perspectiva sobre Brasil y su futuro inmediato. Y tenemos al profesor Oliver Stungel, quien es además experto en Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas. Y nos recibe en directo desde Sao Pablo. Oliver, un gran saludo. Y parto preguntándote la lucha contra el sectarismo político que ahora mismo hay en Brasil. No es una lucha solo de Lula, sino de todos los poderes del Estado afectados. Con el nivel de polarización y de violencia que existen en Brasil ahora mismo, ¿es algo que el país pueda lograr? Bueno, Jenny, esto será un camino muy largo porque en el fondo no es solamente el problema de la división que vimos ayer en Brasilia. También hay corrientes antidemocráticas en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales. No solamente en Brasilia, pero en varias otras ciudades donde hay manifestaciones. Tenemos nuevamente bloqueos en varias carreteras de Brasil. Las redes sociales han polarizado mucho la población de Brasil. El tema de las informaciones falsas ha sido un desafío enorme durante la campaña presidencial de 2022. Entonces, esto será ahora el principal reto del gobierno Lula, que quería priorizar los temas económicos. Quería priorizar la reducción de la pobreza, de la desigualdad. Y ahora realmente la prioridad será la normalización de la política, la superación de la polarización. Esto todo va a ser muy difícil y mucho dependerá de la capacidad política de Lula de proyectarse como alguien que pueda conciliar y promover esta superación después de este trauma que acabamos de ver. Oliver, ¿y cuánto le va a costar a Brasil este episodio? Quizás muy temprano para preguntar esto, pero con tu expertise tú puedes ponerlo en perspectiva. Porque cuánto, nos preguntamos, también va a complicar a las metas incluso urgentes trazadas por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, es una mala noticia para el gobierno, para el país, para la democracia. Hoy, por ejemplo, íbamos a tener un debate, íbamos a acompañar un debate con el ministro de la Economía sobre la reforma tributaria. Pero por razones obvias esto no ocurrió, porque todo el país está ahora discutiendo sobre cómo reaccionar a la situación, qué va a hacer Bolsonaro, si va a volver a Brasil, si el ministro de Defensa se mantiene en el cargo, porque también ha sido muy criticado en este momento por no presionar más los generales a aceptar una postura más fuerte contra los manifestantes que están en Brasilia hace meses. O sea, una crisis política instalada que va a complicar mucho las metas del gobierno, que quería presentar sus primeros resultados en los primeros 100 días, esto difícilmente va a ocurrir. Entonces, también una mala noticia para la recuperación económica, para inversores también, que se preguntan si Brasil será un régimen estable, si la democracia está estable en Brasil. Y también esto claramente afecta negativamente la capacidad de Brasil de coordenar alguna acción regional o global en la lucha contra el desmatamiento, por ejemplo. Muy breve, porque ya se nos fue el tiempo, Oliver. ¿Va a ir la justicia brasileña por Bolsonaro? Esto dependerá no solamente del ministro de Justicia, pero también de los Estados Unidos. Aún no sabemos si Bolsonaro se queda en los Estados Unidos o si va a otro país. Entonces, mucho de eso dependerá de la actuación también de la relación de Estados Unidos con Washington. La Casa Blanca ahora está subpresión para obligar a Bolsonaro a volver a Brasil, pero aún es muy temprano para saber exactamente qué va a pasar. Oliver Strunkel, como siempre, es un gran gusto hablar contigo. Muchas gracias en Sao Paulo. Muchas gracias. Gracias.